El tema del Tren Maya. Un juez ordenó a su gobierno entregar la Declaratoria de Seguridad Nacional, preguntarle si lo van a hacer. Sí, sí, sí. Y también preguntarle, legalmente hablando, ¿qué institución es ahora la responsable del Tramo 5? Era Fonatur, se emitió una suspensión contra el acto de Fonatur, ahora ¿qué institución federal está a cargo del Tramo 5 desde el punto de vista legal? Yo creo que la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación, pero hay que verlo, es un asunto de seguridad nacional. Y ya fue lo que hicimos en el aeropuerto. Y el juez tiene que resolver lo que está pendiente, esto es otro asunto, lo que está pendiente que ya lleva mucho tiempo, pero es un juez vinculado. Cosío, tenemos que batallar contra eso, pero ahí vamos, avanzando. Sí, pero no procede, porque ya hay un decreto, o sea que ampara el Tramo 5, 6, 7, pues todo. Presidente, con el decreto, ¿toda la obra ya queda a nombre de Presidencia o de Gobernación? Sí, se construye porque lo que hay es una campaña para parar la construcción. Tenemos, fíjense, todas las anuencias de los predios. Estos son grupos de la llamada sociedad civil, financiados por esta organización de Claudio X. González y también por asociaciones del extranjero. Es una violación flagrante a nuestra soberanía, una actitud injerencista. Una eternidad más tarde. Y lo de los jueces, pues como decíamos antes cuando coleccionábamos, las fichitas, ¿no? ¿Cómo se llamaban las estampitas? Esta ya la tengo, o esta película ya la vi. Es lo mismo. No, pero ahora prepárense, prepárense, porque vamos a ver ahora las elecciones en el bloque conservador. Claro que si se las encargan al INE, pues ahí no hay problema, ¿no? Son magos, especialistas de altos vuelos en fraude electoral.